Bienvenido a una emisión más de Faro Político de Crisol de San Felipe, www.elcrisoldesanfelipe.com o bien crisoldesanfelipe.com, sea usted bienvenido, bueno pues le estamos dando las buenas tardes porque ya no son buenos días, bueno yo no sé a qué horas vaya a ver usted este podcast, pero pues en este momento es el mediodía, el mediodía de este jueves 26. Fíjese que pues la atención y de los medios de comunicación y de la opinión pública en general pues es relacionado con este asunto, con este escándalo de la venta de gasolina en forma clandestina y que producto de ese combustible es producto del robo al ayuntamiento, a las patrullas. Y luego también el asunto de que fueron borradas bases de datos del sistema de cómputo de ahí del ayuntamiento según fue dado a conocer el día de ayer en conferencia de prensa por el síndico procurador Alfredo Ascolani y también estuvo en una conferencia de prensa ahí el director de seguridad pública municipal, Marco Antonio Carrillo Maza. Bueno pues como le decía se da esta conferencia de prensa y me da un poquito de risa porque ahí mire hay varias aristas. Empezando por el principio, este asunto no es nada más de que se robaron la gasolina, lo descubrieron de la forma que haya sido, si fueron los estatales preventivos, si fue una investigación de cinco meses, cinco semanas, algo así decía el comunicado oficial. Que bueno pues por un lado, esto sale a la luz pública, le digo porque la estatal preventiva detiene a unos sujetos que estaban vendiendo gasolina en bidones, en forma clandestina, usted sabe el peligro que esto implica tener bidones o tibores de gasolina en una vivienda, en un lugar inadecuado, que no es una gasolinera propiamente y bueno en este sentido pues desde ahí ya se está incurriendo una falta a lo que pudiera ser los reglamentos de protección civil, etc. Bueno, pero ahora dicen que ya traían una investigación de cinco semanas, que desde el año 2009 se produce este robo, entonces si es desde el año 2009 eso incluye noviembre, noviembre y diciembre de 2010 y obviamente pues lo que llevamos del año. Entonces pues quiere decir que sabían de estos robos que datan desde el 2009 para decir que fue la administración pasada y bueno tratar de esculparse o de minimizar culpas o no sé con qué sentido lo hacen. Porque mire, están como los panistas, ya ve usted que ya todo Vicente Fox, Calderón y aquí mismo en Baja California desde hace más de 20 años gobiernos panistas y todavía están con la cantaleta de que los 70 años y que el PRI, que en el pasado, el viejo gobierno, etc. etc. Entonces están tal para cual los funcionarios PRIistas de la actual administración municipal en donde pues dicen que eran muy malos los de la pasada y ellos qué, digo, o sea, los de la... Ok, si hay alguna responsabilidad, si hay algo que fincarle pues señores finquenselo y no estén dando declaraciones. Eso por un lado. Pero mire, fíjense bien el planteamiento que le voy a hacer. Resulta que hay un departamento de informática, que ese departamento pues debe estar a cargo de una persona que conozca de equipos de cómputo. Bueno, ¿por qué? Pues ese es el perfil que se requiere. No como el actual síndico que es ingeniero, no sé si electricista o ingeniero de algo y está de síndico. Y está de síndico porque la ley no dice que sea un abogado, pero debiera, el titular debiera ser un abogado. Pero ya ve usted, el síndico municipal, Alfredo Ascolani, llega a esa posición porque papi dijo, o sea, el papá del actual presidente municipal le dijo, pues este va a ser el síndico y lo pones, ¿no? Ese es un lastre, ¿no? Que está arrastrando la actual administración. Pero no nada más es el síndico, aunque sí tiene mucho que ver. Le digo, el departamento de informática, pues ¿qué hizo de noviembre a la fecha? Pues debe de llegar, cambiar contraseñas, claves, password o como usted le llame. Debe de cambiarlas, debe de verificar que el sistema sea seguro, que no pueda tener la intremisión o que tenga contraseñas ocultas, en fin, una serie de cosas. Pues esa es su chamba, pues ese es el departamento de informática. Entonces, si alguien, un hijo de vecino, llegó y cambió y borró base de datos sobre ingresos, egresos, o sea, sobre el dinero, oiga, pues entonces, ¿qué está haciendo ahí el señor de sistemas, el departamento de sistemas de cómputo del ayuntamiento? ¿Qué está haciendo? Pues nada. Y mire, esta información hubiera valido la pena, si hubieran llegado señores, señor suspendido y sujeto a investigación, el titular. Sindicatura. El síndico, sabemos que no se puede correr porque, bueno, tendría que hacersele un juicio político porque sindicatura o el que ostenta el cargo de titular de sindicatura, o sea, el síndico procurador, es un puesto de elección popular y para ponerlo de patitas en la calle, pues se debe de hacer un juicio político. Pero tiene una serie de departamentos que deben de verificar que los otros departamentos de la administración funcionen adecuadamente y hagan su chamba. Entonces, no la hicieron, no los verificaron al departamento de sistemas. Entonces, cuello a esos departamentos que tiene ahí el síndico Alfredo Ascolani. Y en su momento, evaluar, pues, si le dan, este, le fincan, o hay posibilidades de fincarle un juicio político y quitarlo de síndico. Digo, no sé si sea el caso, pero bueno, sería lo que se tendría que hacer. Pero por lo pronto, los funcionarios nombrados, como le digo, el que se encarga dentro de sindicatura de verificar que los jefes de departamento trabajan, llegan su chamba y cumplen su labor, pa' afuera. El de sistemas, pa' afuera. Este, el administrativo de la dirección de seguridad pública, pa' afuera. Y, si más me lo permite usted, el director de seguridad pública, pa' afuera, cuello. ¿Por qué? Porque, pues, aquí deben de rodar cabezas. Pues, ¿cómo que esto se hace desde la administración pasada? Y se borraron cosas por funcionarios de la pasada administración y en activo y no activos, ¿no? Según la información oficial. Entonces, fíjese, funcionarios que ya no están en activo tienen acceso a los sistemas de cómputo. Fíjese qué grave está esto, por eso le digo que este señor, que no sé ni quién sea, no tengo el gusto de conocerlo, en lo personal no tengo absolutamente nada en contra de él, pero, bueno, pues, quiere decir que su chamba no la hizo, que fracasó, falló. Mire, cuando fue nombrado aquí Jorge Corrales, mejor conocido como el bichos, como encargado de sindicatura, aquí en la delegación municipal, dijo algo el síndico procurador cuando lo entrevistamos. Dijo que Jorge Corrales debe de hacer bien su chamba y que están empeñados en que haga bien su chamba, que triunfe, porque si comete una equivocación, es una equivocación del síndico. Y si se equivoca el síndico, se equivoca el presidente municipal. Eso lo dijo Alfredo Escolani Cuevas. Bueno, pues, el destino ya lo alcanzó, porque aquí ya se equivocó. Según esa tesis que él nos manejó en aquellos ayeres, aquí ya se equivocó, ya se equivocó el presidente municipal. Se equivocó en los nombramientos de sistemas, se equivocó al haber aceptado en su planilla al síndico procurador Alfredo Escolani Cuevas, nada más porque Papi dijo. Y bueno, pues es que no es lo mismo estar en el ayuntamiento que estar administrando el negocio de Papi. Esa es una triste realidad y es algo que lo estamos viendo en el día de hoy. Luego está comunicación social, también cuello para afuera. Quien esté, no sé ni quién esté, la verdad, de titular, no tengo el gusto de conocerlo o conocerla. No sé quién sea la persona. Pero cómo manda al director de seguridad pública, cómo manda al síndico procurador a una conferencia de prensa tan mal preparados. Están llegando ahí una serie de comentados a la página y otras cosas que hemos visto ahí en el Facebook y en otros lados, en Twitter, de que el síndico, pues no sé, no tengo los documentos, luego le digo, en fin, cosas de ese tipo. Y luego, pues, van con un asunto de por sí ya pesado, escabroso, difícil de tratar. Difícil de tratar como es de que le están robando la gasolina a la dirección de seguridad pública, que hay una serie de gentes involucradas y que bla, bla, bla. Y luego todavía rematan con que, bueno, borraron allá, pues era una cosa que no se sabía hasta esa conferencia de prensa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que iban mal preparados, mal asesorados. Entonces, dijeron, bueno, para minimizar el impacto mediático de que nos robaron la gasolina y nos chamaquearon, lo menos de que no saben cuidar los recursos públicos, es lo menos que se le puede decir a la actual administración municipal. Este, vamos a sacar esto para minimizar. Pues, ¿cómo van a minimizar? Pues, hicieron más grande la bola de nieve, hombre. Fue una reverenda tarugada eso que hizo comunicación social. Ahora, cuando se convoca a una conferencia de prensa, se dice, bueno, tema único es este. Y mira, síndico, aquí está esto, aquí está esto. A ver si te preguntan esto. Bien preparadito, llévate bien tus papeles, todo. Vamos a verlo. Ahora sí, vámonos a la conferencia de prensa. Eso es lo que normalmente se hace. Lo que haría una persona encargada del área de comunicación social de una dependencia que fuera profesional. Pero a juzgar por los hechos, pues, se ve que no. Entonces, se ve que es otra recomendación. Pues, a lo mejor de papi o quién sabe de quién. Y, bueno, pues, la persona que está ahí no sirve. Definitivamente no sirve para ese encargo. Mire, es algo que a mí me llama la atención. No sé por qué. Sinceramente, no sé por qué. Cuando Samuel Ramos fue presidente municipal, este, el NACOR y Mendoza, así lo conocemos en el medio, los reporteros, un excelente, extraordinario periodista, con una amplísima experiencia en manejos de oficinas de prensa. Él estuvo con Jicotenka Leival Mortera. El titular era otra persona. Ahorita no recuerdo así de bote pronto el nombre. Pero, bueno, estaba Rafael, el NACOR y Mendoza. Entonces, tiene mucha experiencia. Él sabe muy bien de cómo se manejan las cosas. Y, bueno, en aquella ocasión, pues, fue segundo de a bordo. Y ahora parece que está en las mismas, ¿no? Que, este, por alguna razón, que a lo mejor él no quiere o no sé. O el presidente municipal, pues, si él no tiene por condiciones de salud, a lo mejor quiero pensar que es eso. Pero, oye, NACOR, y me para acá, mira, échame la mano esto, ¿no? Pues, aunque el titular sea otro, pues, tú cómo ves esto, cómo ves aquello, ¿no? O sea, aprovechar la experiencia del NACOR y, pero, pues, no la están aprovechando, ¿no? Esto es a la luz de lo que está aconteciendo. Como le digo, que llegan a una conferencia de prensa totalmente mal preparados. Luego, como le digo, aquí se quieren sacar la espina a decir que fue desde la administración pasada que, este, que además del robo de gasolina fueron, les borraron la base de datos ahí de, que tiene que ver con los dineros, las cajas auxiliares o las cajas recaudadas de aquí de San Felipe. Y, este, y querer minimizar, este, la información con otras cosas, ¿no? Esto de la, de la, de la borrada de la base de datos, oiga, pues, es querer apagar la gasolina, este, el fuego con gasolina. Eso es lo que hicieron, o sea, es una, una tontería, ¿no? Una, una cosa rarísima, ¿no? Rarísima de cómo se da este manejo de la información. Y, bueno, pues, aquí es una clara pifia. Si, si realmente, si realmente la pasada administración han cometido actos de corrupción, tiene la obligación el actual ayuntamiento en denunciarlo ante la autoridad correspondiente. Al Ministerio Público local, federal, lo que corresponde, bueno, eso ya los asesoros jurídicos dirán. Y, si no, pues, miren, mejor quedarse callados, ¿por qué? Porque el que acusa, el que acusa, está obligado, está totalmente obligado a comprobarlo. Entonces, en este sentido, como le digo, pues, al síndico municipal le alcanzó el destino. Y, bueno, pues, ya ve lo que está sucediendo ahí. Y, esta es una, una situación en que si no ruedan cabezas en estos días, malito se va a ver el presidente municipal, Francisco Pérez Tejada Padilla. Le agradezco muchísimo el favor de su atención. Mi nombre es Martín Bojorquez. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.